Mi bien despierta, mi bien despierta, mi ángel ya amanecerá Y a los pajarillos cantan, la traña se retiró Y a los pajarillos cantan, la traña se retiró Y a los pajarillos cantan, la traña se retiró Y a los pajarillos cantan, la traña se retiró Y a los pajarillos cantan, la traña se retiró Y a los pajarillos cantan, la traña se retiró ¡Madrina! 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 Gracias.